Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligaris, Italian Furniture En Biscayne, Doralee Pinecrest Boga Style Home, Contemporary Living En Aventura, Doralee Pinecrest Datsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy Dígalo aquí ¿Dónde? Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenas noches Bienvenidos todos a su programa Dígalo aquí Hoy vamos a tener una tarde noche muy especial Vamos a tener todo lo que tiene que ver con el componente noticioso El análisis de las noticias de lo que está ocurriendo En la tarde de hoy Tanto en nuestro país, Estados Unidos Nuestro país, Venezuela Los que estamos acá tenemos dos países Por quien cuidar y por quien velar Y le doy la bienvenida a mi apreciadísima compañera de trabajo Yaxu López, ¿cómo estás compañera? ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Muy bien, muy bien, muchas gracias Iniciando la semana con mucha información que compartiremos Durante esta hora de programa Tal y como tú señalabas Juan Carlos El tema Hablar de que vamos a hablar de Venezuela O de Estados Unidos O a nivel internacional Es complicado Porque es que las noticias se van entrelazando Unas con otras Sobre todo de estos tres países En donde de alguna manera ha habido Cierta información relacionada con ellos Vemos como el embajador de España Es nuevamente llamado a este país Por estas situaciones que se han venido Este conflicto que de alguna manera ha venido retomando nuevamente el señor Maduro Con respecto a la posición de los españoles Específicamente los insultos que ha preferido Hacia los españoles el señor Nicolás Maduro Veíamos como el embajador de Venezuela en España Mario Isea pues fue convocado con el fin de darle a conocer el rechazo y el malestar del gobierno español Por lo que ellos denominan inaceptables insultos Juan Carlos Mira eso fue el día de ayer Nicolás Maduro En una alocución pública Lo primero que hizo fue referirse a Grecia Y decir que en Grecia algo iba a pasar Luego introspectivamente y sin mayores argumentaciones Arremetió en contra de los jefes de estado de la comunidad europea Y particularmente frente a Mariano Rajoy Jefe del gobierno español a quien llamó sicario Así fue la palabra que utilizó Sicario Pertenece a una banda de bandidos Palabras muy duras, poco usuales Que no se corresponden con el derecho internacional Esto convocó, provocó que el canciller español Convocara a Mario Isea Que es profesor universitario de la Universidad del Zulia Y es el embajador Y presentaran una nota de protesta Claro Almagro dijo hace unos días Cada vez que Maduro nos insulta No significa que vamos a llamar al embajador español en Venezuela Porque en Megataria Pero han llamado dos veces Ya al embajador en menos de tres meses Me gastaría el presupuesto en Iberia Si Tago traer al embajador Cada vez que Maduro dice un disparate En contra del gobierno español Ahora Yo no creo que España Aguante indefinidamente este tipo de insultos Claro, porque es que no solamente Lo llamó sicario Sino también entra dentro de lo que tiene que ver Con la política interna española Más allá de las críticas que se puedan generar o no De esta ley ciudadana Que lo hemos conversado A grosso modo en el programa Y que de hecho esperamos tenerlo esta semana La ley resorte Con algún representante Tanto de medios de comunicación allá Quienes viven pues la situación Y que nos den a conocer su punto de vista No es lo mismo que se generen opiniones Dentro de los españoles O dentro de los medios de comunicación A que sea el propio jefe de Estado De otro país Que haga calificativos tan puntuales Y tan fuerte en función de esta ley Y continuó también la saga de insultos Esta vez Maduro traslada la línea de fuego En contra de la organización de Estados Americanos Y de su secretario general El señor Almagro Parece que le molestó muchísimo Que el señor Almagro recibiera al señor Capriles El día de hoy Sí, él no entiende una cosa Que Almagro es el representante De una organización multilateral Que si bien está formada por Estados Está formada por democracias Y la democracia tiene gobierno y oposición Y tiene pueblo O sea, Capriles puede ser recibido Por el señor Almagro Y eso no significa Que Almagro le esté dando un espaldarazo a Capriles Pero Maduro Eso no lo entiende Recordemos que esa reunión Se realizó el día de hoy En Washington El señor Almagro Pues hizo un paréntesis en su agenda Para recibir a Enrique Capriles Radonsky Quien estuvo de vuelo rasante Por esta ciudad De hecho Pues lo que tú señalabas Juan Carlos Pareciera que el señor Maduro Automáticamente niega El hecho de que Representantes De la organización De los Estados Americanos Pueden reunirse Con oposición de diferentes países Porque era tajante Y decía O está con Dios Que él se denominaba como Dios O está con aquellos Es decir Pareciera que no existe Un tema de pluralidad O que la OEA No debe tener algún tipo de pluralidad Y escuchar diferentes puntos de vista Fíjate tú, Yaxu Que aquí hay un elemento dual Esta vez Maduro Ataca a la OEA Chávez atacaba insulsa No a la OEA Porque él tenía los votos mayoritarios Para imponerse a la OEA Maduro ahora parece que no tiene Toda esa capacidad Para imponer votos Entonces Ataca a la organización Y llama Burócratas del imperio A su secretario general Sin nombrar Aquí también hay algo Que hay que reflejar Juan Carlos Y es que pareciera Que quienes están Dentro de la alternativa Democrática En Venezuela Están marcando la pauta En este momento Vemos a Maduro Reaccionar Porque Enrique Capriles Está en la OEA Vemos a Maduro Reaccionar Por diferentes señalamientos Que ha hecho la mesa De la unidad democrática Pareciera que el juego Está cambiando un poco En función De ser un poco más activa La alternativa democrática Y Maduro Quedarse en la posición reactiva Ante esta situación Además que Capriles Le fue a pedir algo Simplemente que existan Unos observadores Internacionales Dentro del proceso Eleccionario Que se generará Este 6 de diciembre En Venezuela Eso se llama Yaxu y amigos Que nos ven y nos escuchan Marcar la agenda Ir por delante Y Maduro Ir por detrás Eso es muy malo Que se coloque En una posición reactiva Malo para el gobierno Para el gobierno Es muy malo Es un error tremendo Y es una gran ventaja Para la oposición Democrática venezolana Que Maduro acepte El juego De ser la reacción Antes de ser la acción Es muy malo para él Dos puntos se trataron En esta reunión Que ha habido Muy poca información Ante lo que hubo La reunión que hubo Con el señor Almagro El señor Capri Lejera Esa es la petición De la observación Internacional Y tocar el tema De las inhabilitaciones De que Almagro También se hizo Eco hace algunos días Él daba su punto De vista en torno A que el único Que tenía El derecho De inhabilitar Era el pueblo Creo que fueron palabras Muy puntuales Ante la situación Que está ocurriendo En Venezuela Con respecto a las inhabilitaciones Y le cae como anillo al dedo La declaración De la diputada María Corina Machado Quien ha dicho Que ella se va A postular Que la inhabilitación Que le dio El Contralor General De la República Era una inhabilitación Administrativa Yo creo que con el caso De María Corina El Contralor se equivocó Le hizo una inhabilitación De carácter administrativo Un diputado De la Asamblea Nacional No administra Por lo tanto Ella ha dicho Que incluso Que ella puede postularse Ganar la elección E incorporar al suplente Y dijo Vamos a incorporar Un suplente Que respete Un solidario compañero Para luego que pase La inhabilitación Ella incorporarse Porque recordemos Que es apenas Por 12 meses Exactamente Que sería prácticamente 6 meses Y de acá a las elecciones Han transcurrido 6 Ella hablaba De que el 3 de agosto Va a presentar A esta persona Que la va a representar Durante estos 6 meses Mientras pasa Lo que es La inhabilitación Inhabilitación administrativa Sin embargo Hay que ver Y hay que estar atentos Ante el juego Que pueda tener El Consejo Nacional Electoral Juan Carlos Porque tal y cual Tú lo has señalado En otras oportunidades Y así lo señalan Los expertos en derechos Esto es una inhabilitación Administrativa Más no política Pero hemos visto Como de alguna manera Irregular Se han tomado acciones Dentro del sistema judicial Venezolano Que a todas luces Distan de ser mucho Estar dentro Del estado de derecho Con todo y todo Se mantienen Y son fehacientes Dentro del cumplimiento Por eso es que Muchos venezolanos Llaman al Consejo Nacional Electoral El Ministerio de Elecciones Del gobierno Y allí El Consejo Nacional Electoral Ya le colocó Al lado de cada uno Desde Manuel Rosales Hasta el exalcalde De San Cristóbal Ceballos Pasando por Escarano María Corina Y Pablo Pérez Inhabilitados O sea que allí va a haber Una acción judicial Antes de María Corina Solicitar que sea postulada Porque ya dice En el propio registro electoral Que está inhabilitada Ella y cuatro venezolanos más Y pasamos a otra nota Que también tiene que ver Con este triángulo De diferentes países Pero se incorpora Cuba Vemos como Estados Unidos Saca de la lista De países Que de alguna manera No han colaborado Con la trata de personas Pero deja a Venezuela Dentro de esta lista Aparentemente Pues muchos hablan De quizás Mejorar aún más Las relaciones Entre Cuba Y los Estados Unidos Sacándola de estos países Que no hacen lo suficiente Para combatir El tráfico humano Pero llama la atención Juan Carlos Porque bueno Se mantiene Venezuela Permanece Rusia Irán Siria Y Corea del Norte Entre otros Dentro de este informe El Departamento de Estado Señalan Que a pesar de que El gobierno de Cuba No cumple completamente Con los estándares mínimos Para la eliminación Del tráfico de personas Bueno Están haciendo los esfuerzos Y por eso Lo sacan de la lista Si yo creo que es interesante Es parte del proceso De recomposición De relaciones Y probablemente Cuba esté haciendo Algún esfuerzo Vean Todos los países Del mundo Tienen tráfico De personas Vaya usted A la calle 8 Vaya a Flagler Acá en Miami En la zona De los moteles Para que usted vea Tráfico sexual De personas Eso No es el problema O ese es un problema El problema Es lo que se realiza Para evitar el problema Yo no sé si allí Hay tráfico de personas O hay prostitución Pero si dentro De los Estados Unidos Y de hecho Hay cifras Cada día más alarmantes Los veíamos Con lo que señalaba El mismo secretario John Kerry Y como de alguna manera En hoteles Dentro de los Estados Unidos Se genera Este tipo De prácticas Es una realidad De los Estados Unidos El tema del tráfico Y no solamente Que traen personas fuera Sino acá Dentro de los Estados Unidos Una cosa es diferenciar Hay que diferenciar Una cosa es prostitución Que es una mujer Que decide vender su cuerpo Y otra cosa Que la obliga Que la obligan Bandas Bandas Grupos Y acá ocurre eso Que la obligan A prostituirse Eso es tráfico de personas Y acá ocurre Solo que acá Hay una acción decidida Del Estado Para intentar detener Creo que pudieran hacer Mucho más En la zona De calle 8 Y Flyger Pero Bueno Lo importante De la noticia Es que Cuba Está fuera De los países Que propician El tráfico De personas Porque tiene que ver Con un mejoramiento De relaciones Al cual el gobierno Norteamericano Está empeñado La pregunta La pregunta es ¿Realmente Se está haciendo Esta mejora Para que no sean Parte de la lista O es parte De estas negociaciones Bilaterales Que se han venido Desarrollando Son las preguntas Que quedan en la mesa Es una pregunta Interesante Hay que hacer pausa Juan Carlos Pero obviamente Es importante señalar Que la política Interna Norteamericana Se está poniendo caliente Vemos como el presidente Barack Obama Calificaba de ridículo Y triste Los diferentes comentarios De los precandidatos Republicanos Ante específicamente Este acuerdo De paz Firmado con Irán Tiempo a hacer pausa Eso fue la visita De Obama a Etiopía Donde acusó Desde Ubaker Hasta el señor Ted Cruz Y el señor Trump De estar siendo Prácticamente ridículos En la campaña Interna del partido Republicano Que es un verdadero Error Para muchos En este país Vamos a identificar Tenemos el tirano Del productor Haciendo unos señas Ya venimos con más Ya regresamos ¡Gracias!